¡Buenos días mis amores! ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vlog Hoy lo empezamos preparándome el desayuno ¿Y qué me voy a preparar? Venga, las que me conozcáis sabréis contestar a esta pregunta ¡Tcharán! Efectivamente, tosaditas con tomate y jamón Y un cafecito Que las dos horas están calentando, no sé ya Bueno, voy a hacerme el café Y ese va a ser mi desayunito de hoy Hoy tengo muchísimo trabajo, pero muchísimo Así que nada, empezamos un vlog Que ya os digo que hoy tengo mucho trabajo por hacer Pero luego esta noche vamos a salir a cenar Y mañana también va a ser un día así un poco más especial y todo Así que os quería agradar un poquito Bueno, amores Cafecito listo Tostaditas con tomate Y ahora voy a poner el jamoncito Que ya os digo de verdad, este de Mercadona Si os gusta el jamón tierno Porque yo sí que es verdad que a mí me gusta tiernecito Es que está riquísimo Sí que es verdad que también hay otros paquetes Que están un poco más curados Pero yo obviamente si me gusta tierno Pues me lo cojo tierno Y le doy un poquito a la Fluffy Y aquí desayunamos todos No está ahí tan listas Así que nada, voy a desayunar Y lo ganamos A ver, enseña al gatito naranja Es un gatito naranja Es un gatito naranja Es un gatito naranja Es un gatito naranja Su piel es tan hermosa Es broma y orange Bueno amores, mientras estaba desayunando Me ha llegado Ha llegado amores Este paquetito de aquí Que estoy muy feliz de poder probar Y es Uy, que pesa Ala, como pesa De HelloFresh Seguramente muchos ya lo conozcáis Yo es la primera vez que lo voy a probar Y no puedo estar más feliz Y la verdad que nos viene genial Porque la semana que viene nos vamos de viaje Esta semana es un poco caos Y la verdad que teníamos poquito tiempo Para ver que íbamos a comer Ir a hacer la compra Organizar, cocinar Porque no sé a vosotros Pero a mí para hacer la compra Se me va un montón de tiempo Entre pensar lo que tengo que cocinar Coger los ingredientes Y luego al final Que muchas veces vas a cocinar algo Y en el último momento Te falta un ingrediente Y es como Eso es algo que me pasa a mí particularmente Que no sé si os pasa a los demás Yo muchas veces cocino cosas más simples Por eso Porque siempre es como que quiero hacer Algo más elaborado Y me falta un ingrediente Y es como Entonces suelo tirar más A comidas bastante más básicas Más simples Y por eso HelloFresh me parece que es una maravilla Para estas cositas Ya os digo Esta es la caja que me ha llegado a mí Yo he pedido la de Tres recetas Para cuatro personas Y voy a hacer el unboxing aquí con vosotros Para ver Qué es lo que trae Vale Empiezo a cocinar con HelloFresh Que por cierto Muchísimas gracias Por querer participar en este vídeo Ah, es importante decir Que es un plan sin compromiso Es un menú pensado en ti Porque lo personalizas Lo que quieres Si quieres recetas rápidas Vegetarianas De carnes Pescados O lo que quieras Además algo bueno también Es que usan proveedores locales Son productos frescos Y evitamos tener desperdicios Ya que las recetas Vienen con los ingredientes justos Para cocinarlas Y evitamos que sobren Y tener que desperdiciar la comida Entonces ¿Cómo funciona esto? Tú eliges cada semana O cada vez que lo quieras pedir Las recetas que quieras Y en este caso han sido tres Entonces aquí están mis tres recetas Y te mandan pues eso Los ingredientes necesarios ¿No? Entonces Vale Empezamos Esta es la primera receta Que es la que quiero hacer hoy Gnocchis con pollo a la italiana Eso tiene una pinta amores Una pinta Que me muero de ganas de probarlo ¿Y cómo viene? Pues mira Por detrás Nos vienen todos los pasos Con fotos incluidas Para hacer estos Estos gnocchis Y lo bueno es que además Te pone también como pues Consejos Información nutricional Alérgenos Y todo O sea está súper bien explicadito Luego tenemos La ceña de calabacín Y carne de ternera Que también tiene una pintaza Increíble Igual Vienen aquí todos los pasos Que os voy a ir enseñando Las tres recetas O sea la idea es que quiero enseñar Las tres recetas Para que también las veáis vosotros Y esta es Lomo con cebolla caramelizada Y queso O sea Pintaza Igual Aquí están todos los ingredientes Todos los pasos Y lo guay Es que Ah Mirad Por ejemplo De esta de aquí Viene Su bolsita Con el número 2 Porque con el número 2 Y viene aquí Todo lo necesario Supongo Para hacer esta receta Así que voy a abrirlo Y lo vemos ¿Vale? ¡Qué fantasía! Y encima En bolsitas Reciclables De papel Mirad Vienen los calabacines ¡Hala! ¡Qué bien! Las patatas La cebolla Y viene Tomillo seco Aceite balsámico De Módena O sea Es que viene Todo preparado Perfecto Para que no nos falte nada Mirad Aquí nos viene ¡Ah! ¡Qué fantasía! Mira Lomo loncheado Aquí nos viene Por eso Todas las carnes Como de todo ¡Ay! Y el queso Para la Para la lasaña Más quesito Para la lasaña ¡Ah! Bueno Vale No Eso es para mantener frío Esto para cuando te llega ¡Hala! ¡Qué fuerte! Y pone que se puede usar Para pegar las plantas Mira Más quesito La carne picada ¡Uy! ¡Qué buena pinta Tiene esta carne picada! Y el pollito ¡Fantástico! Madre mía Es que esto lo veo Súper práctico Os lo digo en serio La verdad amor Es que esto me parece Una auténtica maravilla Y lo mejor de todo Es que tenéis Un código de descuento Que me han dado Para vosotros Que os voy a dejar Por aquí Así que estoy súper feliz De compartirlo Y que lo podéis usar Si queréis Probarlo Y nada Vamos a guardarlo todo Y a la hora de comer Empezamos con la primera receta Ahora voy a seguir trabajando Que como ya os digo Tengo el día bastante lleno De cosas que hacer Pero Pero tengo muchísimas ganas De ponerme a prepararlo He aprovechado para pegar La plantita Que esta es la única que tenemos Natural Aquí en casa Y la verdad que Está preciosa 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 Vengo aquí a presumir De mi poto Que me encanta Bueno amores Aquí estoy En la En el espachito En la habitación de mi tazos O sea Sitio donde suelo grabar Y maquillarme O sea Al final la casa Es como Polivalente En muchos aspectos Pero Pero nada Aquí al final Es donde establecí El lugar donde me maquillo Porque Me viene genial Ya que tengo la luz de frente Tengo el espejito Tengo aquí todo el maquillaje Y todo Así que me viene Perfecto Y os voy a grabar O sea Os voy a enseñar Porque estoy usando Alguna cosita nueva Que antes no usaba Así que a lo mejor Pues Os Interesa Bueno Como siempre Empiezo con los polvos de Sephora Que por cierto La rutina de Yepoda Ya me la he hecho ¿Vale? La verdad es que no la grabo Porque ya la sabéis de memoria Para igualar así un poco Del tono en general Y amores como Los Hula Ya los tengo Bajo mínimos O sea Que realmente Me cuesta ya bastante Coger producto De hecho Los voy a jubilar Ya He empezado a usar Estos ¿Vale? Que en cuanto a tono Es bastante parecido ¿Vale? Pero es que quedan Súper bien Súper súper bien Espera Tengo las brochas Aquí Ehm Mirad Que por cierto Las brochas Las tengo todas Aquí En este En esto de aquí Que las lavé el otro día Y las tengo aquí Porque aquí Están cubiertas Y no se llenan de polvo Entonces Se protegen mucho mejor Y bueno El caso Son de Weibo ¿Vale? Y de verdad que van Estupendos O sea Broncean súper bien Y es que No sé si deciros Que casi me gustan Más que los Hula ¿Eh? O sea Creo que O sea Como que No sé Me da la sensación Que van Mejor Y también me hago En los laterales De la nariz Que la hace como Más finita Y por aquí Para que quede Respingona Y Pues eso Que son esos de aquí Los Beach Tweezer Y también sirven Para el cuerpo Son Body and Face Bronzer Y van Estupendo Últimamente estoy usando Siempre la Water Resistance De Mercadona Porque me encanta O sea Es como la Dorada Solo que esta No se va O sea No se va Incluso te restregas el ojo Es Water Resistance De verdad O sea Una auténtica Maravilla Y ahora sí Amores bellos Ya estoy Ready Para empezar El día Bien Porque tengo que grabar Cositas Aparte de esto Tengo que grabar Dos cosas Para Instagram Así que Ahí yo voy O incluso a lo mejor tres Bueno amores Y ahora Mientras se me acaba De secar el pelo Que está aún húmedo Voy a ir haciendo Una cosita De Lo que está estudiando Oscar Que se me da bastante bien A mí O sea Todo el resto no Pero esta parte en concreto Soy O sea Se me da bien Entonces Voy a ayudarle un poquito Voy a poner el iPad Y luego os cuento Bueno amores Ha llegado la hora De comer Y vamos a A elegir la receta Que vamos a hacer Te vas a poner El delantal Vamos a cocinar Vamos a cocinar Hay que ponerse en la indumentaria Vale Tenemos tres recetas posibles Para hacer Una es Lomo con cebolla caramelizada Y queso Lasaña de calabacín Y carne de ternera O ñoquis con pollo A la italiana O ñoquis Lo que he dicho yo esta mañana Genial Entonces Lo que me gusta también amores Es que mirad Aquí os pone El tiempo de cocinado Que en este caso son 15 minutos de cocinado Y listo en 30 Entonces sabemos Lo que vamos a tardar Exactamente en hacer la receta Y nos lo explica todo Así que vamos a dejar estas para después Y el tiempo y todo Y voy a ir sacando Los ingredientes Que pasada Ah, entonces Si cogemos este Y coge el uno El uno Que está aquí Entiendo Esta bolsita Junto con el Vale ¿Eso es con pollo o con lomo? Y detrás pone lo que Ah, pechuga de pollo Con pechuga de pollo Ahora tenemos la receta ¿No? La receta Mira, aquí tenemos Las pechuguitas de pollo Y ahora vamos a hacer El unboxing De lo que nos viene En esta bolsa Que esta bolsa está cerrada ¡Hala! Openla ¡Hala! ¡Qué guay! Mirad Sartén grande Aquí tenemos Uy Aquí tenemos Los cherry La hoja de horno Con papel de ojo Aquí tenemos Los gnocchis ¡Oh! Hola Mirad Qué buena pinta Qué ricos Sartén grande Los gnocchis Aquí tenemos La nata Para cocinar Ya os digo Es que viene Todo preparado Y también Las especias Que son hierbas italianas Y además Vale Ya tenemos La bolsa vacía Antes de esto Vamos a necesitar Jarra medidora Que tenemos aquí Esta Turmix Bueno, ¿no? Sí Turmix O sea, una batidora Una sartén grande Una bandeja de horno Con papel de horno Y de ingredientes Que necesitemos aquí en casa De tu despensa Sal, pimienta Aceite de oliva Y azúcar Que son O sea, los ingredientes De la despensa Son ingredientes Que pues todos tenemos En casa Y Pues como en este caso Yo digo Sal, pimienta Aceite de oliva Y azúcar Hornear los tomates cherry Precalientar el horno A 200 grados Precalienta el horno Y saca la bandeja Voy Coloca los tomates cherry En la bandeja del horno Con papel de horno Junto con La mitad de las especias italianas Y un chorrito de aceite Sal, pimienta Y mezcla Para que los tomates cherry Queden aderezados Hornea a media altura Durante 15 minutos Vale, perfecto Entonces ponemos aquí los cherry Vale, aquí tenemos los cherry Y ahora lo que tenemos que hacer Es echarle Un chorrito de aceite Que empape La mitad de las hierbas Como hay dos Pues usamos uno de los paquetitos Uy, que rico Y ahora Lo movemos bien Que empape Que empape Obviamente previos Lavados Nuestras manitas Intermedio Durante 15 minutos Listo Vale, nuestro siguiente paso Es saltear los gnocchis En una sartén Calentar un chorrito De aceite A fuego medio Luego agregar los gnocchis Cocinar durante 4 o 5 minutos Removiendo ocasionalmente Hasta que estén dorados Y cuando estén listos Se retire de la sartén Vamos a les he de decir Que yo nunca había hecho Gnocchis a la sartén Siempre los hacemos Hervidos ¡Suscríbete! 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 Y bueno, no me digáis La pintaza que tiene esto Riquísimo Por aquí tenemos el platito de Oscar Increíble esto Y ahora vamos a probarlo A ver qué tal Así que Vamos a probar nuestro platito Yo voy a partir un poquito de pollo No, primero voy a probar Los gnocchis yo creo Sí 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 Yo no lo he dicho Hola La salsa está increíble De hecho me recuerda mucho A una salsa de taglatera O algo así Está buenísima ¿Qué cojones es esto? Está buenísimo Voy a partir el pollito Porque el platado queda muy bien Pero Ahora lo voy a partir Para poder Mezclarlo todo Me parece increíble Es que además esto Está impresionante De que te da los ingredientes exactos Y todo Se hace súper sencillo Y también te da ideas Para luego tú Hacer estas recetas Y recrearlas cuando quieras ¿Sabes? Porque Ya os digo yo Que esta receta me la guardo Bueno, se nos ha quedado el pollo Perfectamente hecho Los gnocchis hechos también Todo Sí, todo perfecto Siguiendo las instrucciones La verdad que Todo muy bien Está buen Es que a mí me encantan los gnocchis Además, amores Entonces tenía ganas de probar Esta receta por eso Me siento Me siento con esto En un restaurante italiano Totalmente Es que es lo que digo O sea, el sabor Solo lo pruebas en un restaurante así Sí Bueno, y en casa Si lo sabes hacer Pues lo hemos hecho nosotros, amor A ver con el pollito Wow ¿No has probado con el pollo todavía? Ahora sí Me encanta Pero me encanta Pero muchísimo Un Diez Si todas las recetas están así Me muero de ganas por probar la siguiente Sinceramente Buenas, amores ¿Cómo estáis? Bueno, después de estar toda la tarde trabajando O estar estudiando Y ahora nos estamos yendo A un centro comercial Que hemos quedado con Luz Y con Alex Y con María Con nuestros amigos Para tomar algo Para cenar juntos Que hacía tiempo Que no nos reunimos Y muchas veces me preguntáis Que a veces no nos vemos tanto Con ciertos amigos O lo que sea Pero es porque Al final Cada uno lleva vidas O sea, ya no estamos en la universidad Que vamos todos los días Nos vemos todos los días Es como más fácil Ahora cada uno Pues tiene sus cosas Sus trabajos Sus obligaciones Entonces no siempre es tan fácil Vernos tanto como antes Pero bueno Siempre nos vemos cuando podemos Así que Ahí vamos Hemos venido al VIPs Nuestro sitio de confianza Y hemos venido unos nachos tics Mira, amores Me he pedido una Benedict Que es mi favoritísima Aquí tenemos Pollo Villaroy ¿Es este? No ¿Cómo es? El Pollo oriental Ah, el Pollo oriental Otro de Bedelí por ahí ¿Y el Javier qué te ha pedido? La VIPs La VIPs A comer Luego os cuento Vaya tela Hola amores Nos he grabado Desde ayer Vale Que os grabé De hecho Os grabé un trocito del hospital Y es que después de la cena Me tuve que ir al hospital Porque Me estaba pasando algo Que ahora os contaré Porque estoy editando Y bueno Quiero acabar de editar primero Y luego Me siento tranquilamente A contaros Estoy bien No os preocupéis Pero Pero sí que es verdad Que ya me estaba Asustando un poquito Y quise ir para Descartar otras cosas Pero bueno Ahora os contaré Pero ya me encuentro Mucho mejor Menos mal Así que nada Deciros que estoy editando Este blog Que es el que veréis hoy Porque también Tengo que editar Parte de este Que estáis viendo Bueno Un poco lío Es la Una ya Prácticamente A ver si antes de las dos Me da tiempo A editarlo Y así a las tres Lo puedo subir Bueno amores Vamos a cocinar En fin Vamos a hacer La siguiente receta Menos mal que aquí Lo ponen todo Súper sencillo Y claro Y la siguiente es La del lomo Con cebolla caramelizada Y queso Es que Es que esto pinta muy bien Entonces Vale Necesitamos Que viene aquí En la bolsita Del número dos Que he enseñado Que he enseñado antes Corta las patatas Por la mitad A lo largo Luego apoya la patata Por la parte plana Y corta la en gajos De unos centímetros De grosor Colócalos en una bandeja De horno Con papel de horno Y agrega un chorrito De aceite Sal y pimienta Mezcla bien las patatas Para que queden bien aderezadas Hornea durante 20-25 minutos O hasta que estén doradas Y daréis la vuelta A mitad de la cocción Vale Vamos a empezar Por este paso Así que Let's go Vamos a empezar Vamos a empezar Bueno amores Y aquí está el plato La verdad que tiene pintaza Vamos a probarlo Aquí está el de Oscar Pero la verdad que tiene Súper buena pinta Hola chiquichuelos Deciros que la comida de hoy Estaba riquísima La verdad que me ha encantado El lomo Con la cebolla Y con el queso Tenía un sabor increíble El calabacín Como lo hemos O sea Lo hemos puesto en el tomillo Que es con lo que venía Que había que aliñarlo También riquísima Y las facetas Buenísimas Así que En general Súper rico Y he dormido un poquito La siesta Estoy ahora con el ordenador Que estoy Bueno He dormido un poquito La siesta Ahora os digo El por qué Llegué tarde también A casa Porque eso He dormido poco Etcétera 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 El caso amores Os cuento Que el por qué Fui al hospital De la noche Vale Hay veces A mí Que me estaba Pasando Me ha pasado Creo un total De cuatro veces La primera fue En covid La segunda fue En Cuando estaba en el colegio Haciendo las prácticas Creo que esto ya os lo comenté De esas dos veces Que me daban unos pinchazos Muy fuertes En el pecho En la zona del corazón Entonces pues Obviamente me asustaba Bastante Pues porque pensaba Que podía ser Algo del corazón O del pulmón O de lo que sea Entonces iba al hospital Todas las veces Me habían dicho Que era ansiedad Y ya está Me daban la medicación Como para calmar un poco Para relajarme Y se me pasaba ¿Qué pasa? Que Con las últimas pastillas Que me dieron la otra vez Es verdad Que me ha dado Como un par de veces más Me la he tomado Aquí en casa Y Se me ha ido O sea Se me ha pasado Es como que me ha empezado a dar Me la he tomado Me he relajado Y se me ha pasado Pero esta última vez Me empezó el dolor El lunes Por la tarde ¿Vale? Pasó un martes Que me seguía molestando O sea Era una molestia No tan grande Pero yo notaba Que había ahí algo Pero es que el miércoles Ya O sea Ayer El dolor era Súper fuerte O sea No os dije nada por aquí De hecho esto Mi madre no lo sabe Os lo estoy contando a vosotros Y mi madre no sabe Que muchas veces No cuento cosas De las que me pasan De salud O de lo que sea Solo para que mi madre No lo sepa Porque Son tonterías muchas veces Y mi madre se preocupa mucho Entonces por eso No lo digo Fíjate que no se va por vosotras Y no por mi madre Pero bueno en fin El caso es que ayer ya os digo Ayer ya me estaba molestando bastante Me tomé la pastillita de esta Y no me hizo nada Y estaba como Un dolor bastante fuerte Nivel O sea Notaba la presión En la molestia Como continuamente Pero es que no podía Ni siquiera Respirar O sea Respirar Tipo Coger aire bien O un poco más profundo Lo que sea Porque me daban unos pinchazos Súper grandes Al moverme Incluso al mover el cuello O sea Me dolía incluso por aquí Por todo Y ahora como Esto Está muy raro A ver si esta vez Sí que salgo Lo que sea Total Que al final Dije bueno Me voy a ir a la cena Voy a ver que tal estoy Si al distraerme un poco Todo esto se me pasa Si es ansiedad Pues yo pensando en eso ¿Qué pasó? Que no se me pasó De hecho fue a más Entonces ya cuando volvimos De la cena Pues me fui al hospital Quiero decir de verdad Que el H&M de Rivas El H&M de Rivas Que es el hospital nuevo Que han abierto Es una auténtica maravilla O sea Fue llegar Dije eso Me senté Me puse los cascos Le puse al P Y a la primera canción Y me llamaron Para el box O sea Entré directamente No sé si era por Por lo que era Como tal Pero no sé Entré súper rápido Directamente me pasaron A unos sillones Que hay dentro Me tomaron la tensión Me tomaron El oxígeno En sangre La temperatura Varias cosas Todo estaba bien Y me pasaron a un box En ese box Era un box Ya con una cama ¿Vale? O sea Súper cómodo La verdad Que estás ahí sola Tranquilamente Y me hicieron un electro Entonces nada Fue enseguida Vino la enfermera Me colocó todas las cositas Me hizo el electro Y me dijo Vale ahora espera Que venga el doctor Esperé media hora O sea Pero bueno Yo estaba ahí Tumbada en la cama Súper a gusto O sea De verdad Es que Estoy súper contenta Muchas veces nos quejamos De algunos servicios De los hospitales Cuando son malos Pero creo que también Es importante valorar Cuando no se tratan bien O cuando Las cosas rápido Funcionan bien O lo que sea Y os digo Yo en este hospital He encontrado al mejor ginecólogo Del mundo Que ya os lo dije Que me trata súper bien Y además Las pocas veces Que he tenido Que hay urgencias Menos mal Pero la verdad es que he ido Igual ha sido un servicio Sí que es verdad Que la primera vez que fui Acabando de abrir el hospital Y fue un poco más caótico Pero ahora ya que están Más organizados Súper bien Y vino el médico Me dijo que el electro Estaba bien Me estuvo escultando Me vio que los pulmones Estaban bien Entonces me dijo Me dijo Pero de todas formas A ver Y me estuvo preguntando El médico además era No me pregunte el nombre Pero era un amor O sea era majísimo Y me dijo A ver pero a ti Que te duele Y yo le decía Pues a ver me duele Ahora mismo me duele Incluso estando quieta Pero sobre todo Cuando más me duele Es cuando O sea cuando Cojo aire Cuando lo he hecho Cuando bostezo Cuando toso Cuando me muevo Cuando tal Y me dice Entonces seguramente Sea algo muscular Así que vamos a tocar Total que empezó Como a tocarme por la zona Y yo no sé En qué punto me tocó Porque yo ahora me toco Y no me duele Bueno duele un poco Pero no sé Me destrozó Y me dice Te duele Y yo O sea me está doliendo Muchísimo Y me empezó a tocar Como subía por aquí Por aquí Y todo me dolía un montón Y llego aquí atrás Y me dice Pero si es que tienes Me dice madre mía Pero es que tienes Una pedazo de contractura Aquí increíble Y sí que es verdad Que hace ya bastantes meses Que no voy al fisio Y resulta que tengo Una contractura Que me va desde el final Desde aquí Desde arriba de la espalda Me pasa por el cuello Se me sube como por aquí Y todo el pectoral O sea todo el pectoral Literalmente como hasta aquí Tengo una contractura Que abarca todo esto Me ha dicho Has hecho algún esfuerzo tal Sí que es verdad Que estamos yendo al gimnasio Pero no considero Que haya hecho un esfuerzo Como para contracturarme Esa parte Y me ha dicho Que seguramente sea Por la sobrecarga O sea que sea Como debido a la ansiedad De pues sobrecarga A lo mejor de estrés O de cierto tipo de cosas Como la presión Como la postura Lo que sea Que al final Te acabas contracturando Y me ha hecho Pues esa contractura muscular Y pues eso Tengo como todo Todo lo que es Mi teta izquierda Mi pectoral izquierdo Y el cuello que sube para arriba Contracturado Así que no es ni un infarto Ni una neumonía Ni nada Ni me estoy muriendo Simplemente es Pues una contractura muscular En el pecho Así que Estoy contenta de haber ido Porque estaba como Intentando no ir Esta vez al hospital Porque ya como Varias veces me han dicho Lo de esa ansiedad Esa ansiedad Ya era como Pues vale Pues esa ansiedad Pues que le voy a hacer Esta vez pues me han dicho Lo que realmente Me estaba pasando Y por Claro es que es un dolor Era un dolor Que me dieron un Me pincharon un relajante muscular Y un antiinflamatorio Y también me lo mandaron para casa Y Y la verdad que luego Ya llegué a casa Me relajé un poco En el O sea Total que estuve en el hospital Fue una hora amores Encantadísima Por el trato Y por todo O sea Súper bien Y por la velocidad Y había gentecilla No mucha Si es cierto Pero había gente Total que llegué a casa Me tomé en la cama Y ya en la tarde Era como las 2 de la mañana Por eso he dormido poco hoy Y Y oye Me empecé a respirar así un poco mejor Me dejó de molestar tanto Me quedé dormida Y la verdad que he estado hoy Toda la mañana muchísimo mejor Si que es verdad Que tengo que estar tomando De la medicación Una semana Y si que es verdad Que después de comer Es como que me ha empezado A molestar un poquito más Me he tomado el antium He descansado un poquito Y Y ahora estoy otra vez mejor Así que Nada Esa es la historia De por qué ayer acabé en el hospital Y ya os digo Que estaba intentando En plan de Venga no voy a ir No voy a ir Que me van a decir Que es lo mismo Que tal Que cual Pero bueno Al final pues mira Me alegro de haber ido De que me hayan dicho Encontrado Que es lo que es Y a ver si se puede solucionar pronto Y también deciros que Dentro de una O un par de semanas Que sería bueno Que vaya al fisio Como para descontractuar un poco Pero ahora ni de coña Porque ahora es como Que está la contractura Muy a tope Y puede ser contraproducente Así que Nada amores Esa es la cosa Ya os he contado Pues eso Que esto ya me encuentro mejor Así que Nada Voy a ahora Elegir El siguiente pedido De Shane Porque Ya toca Y me hace Mucha ilusión Obviamente Me voy a ayudar De vosotras Por el grupo De Instagram El canal de difusión Que por cierto No sé si lo sabéis Pero ahora en Instagram Están los canales de difusión Seguro que lo sabéis Porque os habrán llegado Notificaciones Yo tengo Mi canal de difusión Que está aquí Mirad Si entráis en mi perfil De Instagram Y no lo tenéis Vais aquí ¿Vale? Canal de difusión Que es cositas de lao Es como se llama Clicáis Y ahí entráis ya En el canal de difusión Entonces Por ahí Voy a estar compartiendo Bastantes cositas Y voy a elegir O sea me vais a ayudar A elegir Varias prendas Por aquí Así que Una vez dicho esto Ya voy a dejar De grabar Voy a empezar a hacer esto Y nada A seguir con el día Buenos días No me vas a estar viendo Porque estoy aquí Con la luz Pero Hoy me he bajado A la piscinita un rato Me he despertado Por la mañana He estado trabajando Haciendo después De ese trabajo Que tenía que hacer Y Ya a las doce y media Que son He venido aquí A la piscinita Estoy sola No hay nadie Así que A la piscinita un poquito Bueno amores Ya hemos vuelto A la piscina Y ahora vamos a hacer La siguiente receta Que es la lasaña Esta de aquí Que es lasaña de calabacín Y carne de ternera Entonces no lleva Láminas de pasta Sino que lleva calabacín Así que nada Os voy a ir enseñando Me voy a poner música Al fondo Vale Así que no me vais a escuchar Pero os voy a ir enseñando Cómo lo hago Básicamente Aquí están los pasos Pero bueno Lo vais a ir viendo De todas formas Así que Let's go Chau 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 ¡Muy amores! Aquí está el resultado Vamos a servirlo, ahora los platitos y a comer Bueno amores, y así ha quedado, la verdad que tiene pintaza Nos hemos puesto un cuarto porque está cargadito Así que ya, mí, a comer Es malvada, ¿verdad? No sé muy bien si le gusta o no le gusta Hola mis amores bellos Estoy aún un poquito tinky winky con el tema del pecho O sea, no me duele ya tanto Pero sí que es verdad que no tal, como después de comer Me molesta más la zona, no sé por qué Entonces me he tumbado un ratito para mientras me hacía efecto la pastilla Y ya, o sea, yo espero que poco a poco se vaya curando Y sí que es verdad que ciertos movimientos pues me molestan más Por ejemplo, cuando soy tumbada en la cama hacia ese lado Me molesta más Así que bueno En el caso os iba a comentar que la semana que viene ya son las fiestas de Huesca O sea, tengo unas ganas increíbles Lo que estaba diciendo, que ya nos vamos a Huesca a las fiestas Tengo muchísimas ganas porque hace ya un montón de años que no voy Y nada, pues estábamos mirando un poquito la ropa que nos íbamos a llevar y todo eso Y hoy no sé si haremos algo, es viernes por la tarde, noche Pero estoy con un plan de... Me apetece no hacer nada O sea, me apetece descansar y ya está Y esto es por lo que a veces me cuesta más grabar vlogs Porque hay días en los que pues no hago nada interesante realmente Y simplemente me apetece sentarme a ver un ratito la tele cuando no estoy trabajando Y no tengo nada más interesante que contaros A veces siento que mi vida de antes era como mucho más interesante por así decirlo que la de ahora Aunque ahora esté mucho más a gusto con mi vida que la de antes Pero es como menos visual Y por eso también como que comparto menos stories Porque es como, es que literal no sé qué compartir Porque cuando estoy grabando vlog lo que quiero decir Os lo grabo por aquí y os lo digo Entonces es como, vale, ¿y qué enseño por Instagram o Stories? Enseño esa carita de Fluffy que está ahí tumbadita Y mi amor Luego también cuando se vaya un poco el show vamos a ir a pasear a Fluffy Y todo esto Porque ahora en verano obviamente la estamos sacando Cuando ya hace menos calor Por lo menos los paseos largos Porque es que vaya calorazo que hace Y nada, poco más Mañana os enseño más cositas Ah, por cierto, la lasaña estaba súper rica Nos ha sobrado la mitad O sea, nos hemos puesto un cuarto cada uno Porque eso es la ración para cuatro personas Entonces nos ha sobrado la mitad para otro momento Y la verdad que nos ha gustado mucho, mucho, mucho Mira Ramones, hay una aplicación que se llama Eh, ¿cómo se llamaba? Eh, Handshake, ¿vale? Que sirve para hacer match con tu pareja o con quien quieras Para ver que, o sea, es como un Tinder de películas O de cosas que hacer Entonces como no sabemos que película vamos a ver Vamos a ir jugando Y vamos a ver si hacemos match De Mari Esto no sé cuáles Pero va a ser con muchas más personas Claro, pones la plataforma Eh, todas las plataformas que tienes Ah, mira, ¿qué te pone? No están todas, todas Bueno, yo no digo nada A ver si hacemos algún match Mal adentro me ha salido ¿En serio? ¿No nos salen las mismas? Sí, lo que pasa Uf, mal adentro a mí también, sí Lo que pasa es que yo voy más adelante ¿Y cuándo nos sale si hacemos match? ¿O aún no hemos hecho match? No hemos hecho match ¡Hemos hecho match! ¡En los papes! ¿En serio? ¿Vemos esta película? ¿La vemos? ¿Y para qué la has dado que sí? Para probar Vale, la maldición de las ollas, no Esta película me encanta, chicos El página la ha visto, pero me encanta ¿También la he visto? La verdad es el tesoro para la vida Ya sabéis que le he dado Homecoming Esto siempre es un sí ¡Ah! ¿Vemos Spiderman? ¿Otra vez? No No, joder Pero no porque me gustaba Pero no Este le da la que quiera ver, ¿no? Claro Ahora tenemos gustos muy distintos Pues al final hemos acabado viendo Heartstopper Porque hemos visto que ha salido la temporada Y con Niggiri un poco Que no quiere, yo creo, estar ahí Por cierto, no sé si os siguen a enseñar las cortinas Pero son de Shane Ah, las enseñé, pero no las enseñé puestas Buenos días mis amores bellos Me veis que voy Me veis cuando A ver Os voy a decir una cosa Y es que cuando me veis que voy Con la misma camiseta A lo mejor que el día anterior o lo que sea Es porque son las Las camisetas que uso para estar por casa Y es que realmente yo no estoy usando pijamas Desde hace yo creo que un par de años O tres Y me pongo simplemente camisetas Así que llevo cómodas Shorts y todo esto Para estar por casa a gusto Y ya Entonces pues por eso Me veis que la uso más de un día No es que me ponga todos los días La misma ropa Eh, bueno El pelo hoy no me he hecho nada Se me quedó tal cual Me salí de la ducha Y se me secó Eh, y os comento Que lo que os dije De compartir el canal De difusión Las cositas de Shane Pues lo voy a hacer al final ahora Ese día estuve como seleccionando Varias cosas que me gustaban Y ahora os voy a pedir ayuda Para que me ayudéis Pues eso A ver que me pido Y que no La verdad que Hay un montón de cositas O sea, de verdad Que me encantan De Shane O sea, me parecen Me parecen una pasada Y estoy súper contenta De que haya Tantas cosas Para la talla grande Para que podamos Pues eso Vestirnos como queramos Y justo el otro día Lo hablaba esto con Con una amiga El tema de que Para las personas de talla grande Tener Shane La opción de Shane A precios tan buenos Y con tantísima variedad Pues es que nos viene increíble Para eso Para poder Vestirnos como queramos Y no simplemente Como hasta hace Pocos años Que teníamos solamente Opciones de ropa Pues típico Como súper tapada Que Como que Enfocada más A gente más mayor Amores, a veces Hacen estas cosas En Aliexpress Que yo no entiendo Tres artículos Por 0,99 Y mirad todas las cosas Que hay O sea Me he cogido Un ventilador de estos Bueno realmente He cogido ese No mentiras ¿Cuál he cogido? Ese Sí Este Elige tres artículos Para conseguir descuentos O sea No entiendo Por 33 céntimos cada Es que no No estoy entendiendo yo Esto Un reloj Pero no entiendo Que es lo que ganan Ellos aquí Poniéndotelo A 33 céntimos La verdad Pero si ya los he elegido ¿Por qué me dices De hacerlo otra vez? La que inicio la sesión Ya la me pone Todo por 1,99 No eran 0,33 3 artículos Por 5,99 Ah Ya la cosa ha cambiado Ya la cosa ha cambiado Sigue estando bien de precio Pero bueno Bueno amores Ahora vamos al veterinario Que tenemos la última revisión De Fluffy Del olido Hola Que como ya os dije Tiene una Bueno Tuvo una otitis Mira aquí ¿Veis? Por eso tiene así Y va a la última revisión ya Para Que ya estaba el olido No estaba tan bien Pero Otra más Así que Let's go Primero voy a sacarla Allá va a hacer cositas Y ya vamos al coche Hola Fluffy ¿Dónde hemos venido? ¿Dónde está el sitio favorito? Al veterinario ¿Ah que soy pequeña? Porque la tratan muy mal No Pero ella La adoran La adoran Cuando Vamos al veterinario Ya 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 Ahí va a hacerlo ¿Y qué? Eso No Y bueno amores Ya os lo he dicho muchas veces Que tenemos el plan de salud Con Kibet De Kiboko Y la verdad que Bueno Yo no sé cómo funcionarán Otros De otros sitios Pero el de Aquí el de Rivas Os prometo que es increíble Ya vamos a estar viéndola aquí Cuatro o cinco años Quizá Y Y a Nigri también obviamente Y es lo mejor Sí que es verdad que Me da la idea que cada año El plan lo suben más O sea Cada año el plan es más caro Yo también El de salud también Bueno sí No lo uso Porque soy un chico muy sano Ay aquí se puede entrar con perritos A la adidas No lo sé Si es pet friendly O no Es que vamos a dar Ya que estamos por aquí Vamos a dar una vuelta Con Fluffy A varios sitios Y hay un adidium Outlet de privac O sea de privac De adidas Pero bueno Vamos a Al vete Vamos pa' adentro Bueno Muchos perritos ¿Dónde está Fluffy? Yo no la veo Ahí está Ahí está Y ahora como siempre De aquí Pasamos a La tienda Que siempre que venimos Pues No quiere nada Aprovechamos Y le cogemos Alguna cosilla Como premios Ahora mira Una maca Qué guay Una cama Plegable Anda mira Tenéis aquí Esto que es para Ponerles la comidita Para el agua Esto pone muy bien Y collares para el agua También Si vamos a la playa Que vamos a ir Vamos a ir Por eso te digo Que es que esto Esto Es la leche Uy Qué correas más cookies Mira No las pinces así Ay mira Esa de tortugas Ala Este me gusta Este collar Lo que pasa es que ya no lleva collar Ya lleva arnés Es que no se le ve tampoco Ya Ah mira también hay arnés Con la cantidad de pelo Da igual el collage Sí Eso es cierto Eso es cierto Lo que le gusta mucho a Fluffy Son estos Estos Eh Premios Ahora es que no sé si cogerlo variado Como coge Sí Se lo vamos a coger variado Pero estos Le gustan Mucho 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 Que te eliges la caja Ahora es que cogemos la grande Y por 2,60 No Por 3,25 Oh Esto Me gusta esto Sí Le gustan mucho A que sí Flafiuches Casi se come una cosa Casi se come uno No te lo comes Yo no me esperaba Yo no me esperaba Siempre garantizada ¿La vueles? Para la otra Para la otra Va para los dos lados Ya está Ya está Es que lo grande le gustan mucho No Lo grande te deja más migas Así que no eche más grandes Eso sí Y los de la derecha Sobre todo Sí ¿No están los pequeños? ¿Los huesitos pequeños? Ya vienen más pequeños No puede ser Está perfecto No eches más Eh, que se está comiendo Un huesito Bueno, es mal Listo Mira, amores En las tiendas Suelen haber Como sitios Protectoras Que venden cosas solidarias Y nosotros siempre que vemos alguna Compramos algo Y hemos comprado unos pendientes De unas huellitas Por cierto A Fluffy ya le han dado alta Le han dicho que ya está bien Lo que pasa es que El color Hay que limpiándole Claro, hay que seguir limpiándole Pero ese color Como tal Es por la oxidación Seguirá y ponerle El limpiador normal Claro Sin la medicina Limpiador de oídos normal Y ya está Porque eso es porque Al final Por haber estado malita Pues ya se ha quedado de ese color Y poco a poco Se tiene que ir viendo Porque es de oxidación Del pelo blanco ¿A qué sí, Fluffy? Y le hemos cogido También latitas Así que Los perritos también Que se le hace en los ojos Que se le sale la lágrima Sí Cuando duerme Y por eso se le sigan Exacto Aquí hay cosas con descuento también Mira Bueno, amores Pues por suerte Dios, me veo súper rara Ahora con la cámara interna Yo he acostumbrado A grabarme con la externa Y la luz ese Me la veo rara Pero nada Hemos salido Le hemos comprado Esas cositas Luego les enseñé Los pendientes He comprado Unos pendientes Así como de huellita Y es que es eso Siempre que vemos Una protectora Así que está vendiendo Cosas solidarias Pues aportamos algo Y también pues Aprovechamos Y compramos Alguna cosilla Sí Así que nada Ahora le vamos a dar Una vueltecilla por aquí Vamos a ir al medio mar Que se puede entrar Con perrillos y todo Y ya Muy bien Te pasa por decirlo Que se va Toma Que no hacía eso Está perdido de nivel Sí Ahí vamos Y luego vamos a cenar aquí Que en Fernis Te ponen Hay menú y todo Para perrito Así que Verdad Que ya vinimos una vez Bueno y aquí estamos En Media Mar No sé si lo sabíais Pero Media Mar Es pet friendly Hola Pues eso Que no se sabíais Que es el que Media Mar Y otros Por ejemplo también Leroy Merlin Son pet friendly Así que Ala Me encanta Amores esta marca Es carísima Pero me parece Tan bonita A que mola un montón Y el precio Eso no es el problema Sí Claro Sin trabajo Bueno ya hemos venido A Fernis Y este lugar Nos encanta Porque además De que está todo Riquísimo ¿Vale? Tenemos aquí Esto Que es Aperitivos O sea Comidita para Los perritos Y creo que Amor ¿Le pedimos un heladito hoy? Sí ¿Un helado? No ¿Comida húmeda? Sí Mejor comida húmeda Sí Oye Eso no es comida Fluffy Con las piedras Y bueno ya os digo Que aquí Tiene todo Pintaza Está riquísimo Y la verdad Que bastante bien de precio Mirad Mirad esto Oh Dios mío Oh Dios mío Es que esto es Delicioso Así que nada Vamos a pedir Y os enseñamos Guau Aquí vienen Los entrantes Lo tuyo viene ahora Fafi Qué rico Buen provecho Le voy a pedir a Fluffy Unos nachos Sí Le voy a pedir a Fluffy Unos nachos Unos nachos Oh Dios mío Amores Mirad Los perritos Qué rico Por favor Es que Es que Qué pintaza Esa ha pedido el patrón Y yo el yankee Así que A comer Muchas gracias Mira qué rico Fluffy Ah Y ahora El postre Que ya no podía más ¿Qué es esto Fluffy? ¿Qué es esto? Ay qué rico Una salchicha Con bacon Y todo Toma Es más delicada Ella para comer Qué rico Nos hemos pasado Nos hemos pasado con los nachos Pero Estaba muy rico ¿A que sí Fluffy? Tú también Lo opinas ¿Dónde está tu cuenco? Completamente vacío O que también se ha dejado un trocito También se lo ha dado a Fluffy Y es lo que he comido ya También salchichita y todo Así que Todo con esto más lleno ¿A que sí? Y bueno mis amores Ya estoy acabando de editar el vlog Y aprovecho para despedirlo Que lo vais a ver Ahora en muy poquito rato Dar las gracias a HelloFresh Por haber querido colaborar conmigo En este vídeo Que la verdad que me ha encantado Las recetas han estado riquísimas Súper fáciles de hacer Y la verdad que creo que te soluciona Y te simplifica la vida muchísimo A la hora de hacer comidas Recordad que Tanto si escaneáis el QR Que os voy a dejar por aquí Ponéis mi código O clicáis directamente en el link O si clicáis en el link O escaneáis el QR Directamente os aplica mi código de descuento Y si no pues os lo dejo también por aquí Y en la descripción Para que vayáis a bichar O a echarle un vistacillo Porque de verdad A mí me ha encantado Y creo que vale la pena muchísimo Así que nada mis amores Espero que os haya gustado mucho el vlog Nos vemos muy frutito en el próximo Y hasta la próxima ¡Mua! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!